Hablábamos, hablábamos de, comenzábamos el programa hablando del ataque de los mosquitos a varios de nuestros compañeros ¿De quién? ¿De quién? ¿Messi? ¿Ese es Messi? ¿De quién es esa pierna? Pensé que era Messi, por los gemelos Según el graso del Tano ¡No! Ahí está, la estaba pasando mal, Roy Y si, no, yo calculo... No, no, es para que vean... ¿Cuántas géneras? ¿Las contaron ustedes? ¿Cuántas? 132 132 ¿132 picaduras? 132 No es mentira, chicos Qué gemelo, Che Viste que tengo... Tiene gemelo de jugador Este debe ser bueno coleccionando figuritas Perdón, pero esas picaduras no hablan argentinos Sí, Roy, esto me pasó acá en La Paz ¿Vos decís? Sí, sí ¿Y acá qué le pasó? ¿Ahí por qué tienen...? Estaba un poco enojado con los mosquitos Sí, señores